Buenos días para todos, soy Dani Alejandro Londoño Betancourt, soy firmante de paz, soy persona diversa, pertenezco a la red de firmantes diversos, una red nacional que se creó para articular trabajo y de la cual me siento orgulloso, trabajo para la comunidad LGTBIQ+, para generar espacios de paz y armonía, de igualdad para todos y todas en Colombia y seguir construyendo espacios de paz y de tranquilidad.